Doctor Luis Carrizo, desde la Fundación Banco de Sangre y una pulseada diaria con este tema de conseguir el vital elemento para permitir salvar otras vidas, pero que requiere este primer acto de una donación voluntaria o eventualmente de algún tipo de acción que permita extraer de un cuerpo humano la sangre para poder atender las necesidades, las múltiples necesidades de los pacientes. Hola Miguel, buenos días. Bueno, primero gracias por esta comunicación. Saludos a toda la localidad de Villa Guidobro. Villa Guidobro empezamos a trabajar históricamente con algún pacientito allá por los años 2000, entre 2000 y 2010. Fuimos a hacer una primera colecta allá por un pacientito que necesitaba sangre acá antes del convenio con la cooperativa, ¿no? Porque estaba internado un pacientito, recuerdo allá, por los años 2005, 2006, no sé, por allá. Y realmente siempre hemos tenido buenas experiencias tanto en ese momento como después cuando ya la cooperativa le dio este servicio a la población, ¿no? Y desde aquel momento que venimos, como bien dijiste vos, que hiciste una introducción correcta al tema, que sin una persona voluntaria que ponga su brazo, los bancos de sangre no tenemos la materia prima o lo fundamental para ayudar al tratamiento de los pacientes, que es la sangre y sus hemocomponentes, ¿no? Y también creo que dijiste vos, es una dificultad. Realmente, tanto en Córdoba como en el país, no hay conciencia de donación. La gente, hasta que no lo necesita realmente, no ve la necesidad o la inquietud de donar sangre y menos de forma voluntaria. La mayoría de la gente se guarda para la donación de reposición emparentada, que es la que veníamos acostumbrados desde siempre, pero es la menos segura, ¿no? Y por eso es que a través de estos convenios con la Federación de Cooperativa y las cooperativas del interior, y gracias a tu programa que estamos llegando para que promocionemos un poquito la colecta que vamos a hacer ahora en junio, gracias a eso es que estamos convirtiendo a los donantes de reposición al donante voluntario. Pero así todo, te puedo decir, y como bien dijiste vos, que es un trabajo diario, permanente. No puede ser que en nuestro banco de sangre y en nuestra realidad del país no tengamos stock para trabajar tranquilos una semana. No tenemos stock para trabajar en un día, Miguel, ¿no? Así que esto realmente es un problema de salud pública, pero que los estados nacionales, provinciales, municipales, nos lo delegan a los bancos de sangre y a la población o a las asociaciones intermedias, como puede ser en este caso la cooperativa, y que no somos los que, de última, sí, por supuesto, tenemos que participar, pero no somos los que definimos políticas de Estado, políticas de salud. Esto, la sangre debería ser una política de salud para que del 3 al 5% de la población done sangre una vez al año y esto solamente sirva para recordarle algunas cosas a la gente, para sacarle algunas dudas a la gente, pero que la gente ya tenga conciencia de donación. Entonces le recordamos que vamos a estar tal día en tal lugar y la gente al tener conciencia se acerca a donar sangre. La gente no lo ve como una necesidad y como una problemática, ¿no? Pero los que estamos del otro lado, así como vos lo estás viendo en este momento, realmente te puedo asegurar que es una problemática y un trabajo diario, un trabajo diario con la familia, porque todavía seguimos dependiendo del familiar que está internado, que no debería ser así. Hay una resolución del año 2015 donde se le saca la obligatoriedad a la familia para que reponga las donaciones de sangre que se van a usar o se usaron en un paciente internado que requirió o va a requerir por una cirugía que posiblemente tenga indicada sangre, ¿no? Entonces a partir de eso, pero mucho antes, venimos trabajando en esto de tratar de lograr el 100% de donantes voluntarios de sangre y que te puedo asegurar que estamos a mitad de camino y hace 10 años que nos hemos quedado a mitad de camino. En todo el país, menos del 50% de las donaciones de sangre, que de por sí son pocas, se hacen de forma voluntaria. Este tema de donación de sangre y que no alcanza y que hay que laburar diariamente es por una cuestión de vencimiento de la sangre que se tiene disponible o porque se utiliza permanentemente toda la sangre disponible. Muy buena pregunta, Miguel. Primero, uno tengo que aclararte que de una unidad de sangre entera, viste que siempre se dice que se pueden salvar tres vidas. ¿Por qué? Porque cada unidad de sangre entera se fracciona en al menos tres hemocomponentes. Los glóbulos rojos, que es lo que uno le llama sangre, que se conserva a temperatura ambiente y tiene una vida de conservación entre 35 y 42 días, si no se tiene que descartar. El plasma, que es la parte líquida, que es fundamentalmente agua, pero son factores de coagulación, proteína, y que sirve fundamentalmente de materia prima para que la planta demoderivado, y que nosotros tenemos una excelente planta demoderivado en la Universidad Nacional de Córdoba, a partir de ese plasma, obtiene gamma globulina, factores de coagulación, proteínas plasmáticas, y las plaquetas, que es lo más lábil, que son las células, una de las células de la sangre que participan permanentemente en la primera fase de la coagulación. Imagínate que las personas que sufren por alguna alteración de plaquetas, como son las leucemias, o los que van a ir a tramplante de médula, o los cánceres, los que no tienen esas plaquetas, o el mismo dengue que ustedes habrán escuchado este día, el dengue hemorrágico, que cursa con plaquetas bajas, cuando uno no tiene plaquetas estarían permanentemente sangrando pequeñas cantidades, porque nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema urinario, nuestro sistema digestivo, está permanentemente lesionándose. Esa reparación automática que hace el organismo lo hace a través de las plaquetas. Bueno, las plaquetas que nosotros obtenemos los bancos de sangre tienen cinco días de vencimiento, porque se mantienen a temperatura ambiente, para que tengan viabilidad, a temperatura ambiente de 20 a 24 grados, y en agitación constante. Entonces, por eso es que es importante que la gente done sangre permanentemente, donde en el momento que les sea más fácil, cuando un banco de sangre se acerque a la localidad, cuando estén en una ciudad donde haya bancos de sangre, ya sea en los hospitales públicos o en las clínicas privadas de la Córdoba, se acerquen a donar sangre. Primero, porque diariamente se están usando estos tres hemocomponentes en todos los pacientes. Y después, porque tienen, como bien preguntaste, su vencimiento y no pueden estar de por vida en ese lugar. Primero, no están porque se usan. Lo principal es que no hay stock, porque todos los donantes que tenemos, nosotros tenemos las donaciones de sangre habitualmente, se hacen a la mañana, a mediodía, hasta la tarde, se analizan durante el día y se liberan a la noche o al otro día. Tengan en cuenta que cuando uno quiere, y que la gente es muy solidaria ante una catástrofe, pero en el país, nuestro país, nuestra provincia, no estaría preparado para atender una catástrofe donde tendríamos que transfundir rápidamente a mucha gente, porque tendríamos que usar sangre. Seguramente que en ese momento la gente se va a volcar todos los bancos de sangre. Primero no la vamos a poder atender. Y si pudiésemos atenderla, esa sangre requiere unos análisis de enfermedades transmisibles por sangre, chagas, hepatitis, HIV, toda una serie de análisis que nos lleva un tiempo analizarla y ponerla a disposición de las instituciones para transfundir. Si nosotros no quisiésemos donar sangre para que suce rápidamente esa sangre, tendríamos que transfundir sangre sin los análisis pertinentes que no se puede hacer, ¿no? Entonces la gente tiene que entender también esto. Tenemos que ser solidarios permanentemente durante todo el año, no solamente cuando salimos, gracias a tu programa, a informar a la gente de la necesidad, sino, vuelvo a insistir, en nuestro momento libre, cuando nos acordemos, las mujeres pueden donar tres veces al año, diferenciados por 18, perdón, ocho semanas cada donación, los hombres cuatro veces al año. Entonces tenemos momentos para donar sangre. Solamente tenemos que tener conciencia y tenemos que tener ganas de acercarnos al banco de sangre. Hoy nuestra edad, la gente que se acerca a donar sangre son personas entre 35 y 50 años, ¿no? No podemos y no sabemos y no hemos trabajado para que los chicos hoy, a partir de los 16 años, se quieran convertir en donantes de sangre. Yo siempre lo decía, cuando eran 18 años, la edad mínima para donar, que después se modificó con la nueva ley civil, a partir de los 16 años se puede donar sangre. Yo decía, a ver, trabajemos a nivel escolar, primario, secundario, por supuesto, en cada momento de su educación con la capacidad de los docentes, saben mejor que nosotros, cómo llegar desde la solidaridad, el cuidado del prójimo, el autocuidado de la salud, para después, sí, en el secundario, hablar de los riesgos, los beneficios de quienes pueden y no donar sangre. Hemos perdido, desde que se creó el Plan Nacional de Sangre, por allá, por el año 2003, 2004, hemos perdido 20 años de trabajar en la escolaridad para trabajar y vos sabés que se han hecho buenos trabajos sobre seguridad vial, sobre el autocuidado de la salud, sobre salud bucal, sobre muchas cosas y no se trabajó esto en los colegios, a pesar de que hoy hay una ley nacional de 2004 que invita a los colegios en los 9 de noviembre, declarado Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, para que hablemos de la vida y obra del doctor Luis Agote, que descubrió el citrato de sodio, que es una sustancia que nos permite hasta hoy mantener la sangre líquida en la heladera. Hasta ese momento se podían hacer las transfusiones directas de brazo a brazo porque no se podía conservar la sangre fuera del organismo. A partir de allá, por el año 1900, a partir del descubrimiento del doctor Luis Agote de esta sustancia, se puede anticoagular la sangre y mantenerla fuera. Al principio se hacía en frasco, después se empezó a hacer en bolsas estériles, como hacemos, trabajamos hoy, por supuesto, ¿no? Entonces, pero eso nos permitió. Bueno, no se trabajó nunca en esto y hoy tenemos esta problemática, Miguel, que no sabemos cómo llegar a los chicos jóvenes. Los chicos jóvenes sabemos, nuestros hijos, nuestros, los que tienen ya nietos, saben que las redes sociales son un gran movilizador. Los chicos están permanentemente movilizados y cuando les ponemos una, ellos entienden que hay una problemática y que pueden ser solidarios, lo hacen. No hemos sabido llegar desde los bancos de sangre, desde la comunicación y mucho menos no han habido políticas educativas y desde el Ministerio de Salud para que los chicos se conviertan en donantes de sangre que además de, decía yo, a los 18 años pudieran salir a un boliche, pudieran tomar alcohol, pudieran sacar el carnet de conducir, se quisieran convertir en donantes voluntarios de sangre. Es un tema pendiente que hemos perdido 20 años. Ojalá lo tomemos en algún momento para que de aquí a 20 años estemos hablando de que la población ha cambiado y tenemos que el 3 al 5% de la población dona sangre. Esto significa que deberíamos tener en Córdoba fácilmente alrededor de 200.000 donaciones anuales y no llegamos a las 80.000 donaciones anuales, Miguel, en toda la provincia de Córdoba. Y esto es un problema porque no hay, insisto, conciencia de donación la gente no se vuelca voluntariamente a donar sangre, no entiende que es una problemática, todavía cree que la sangre se obtiene de abrir una canilla de obtener sangre y no es así. Si no hay un brazo de un lado solidario, no podemos tener del otro lado el hemocomponente para transfundir a un paciente que lo requiere. Trazame una línea de cómo viene el tema donación de sangre en estas campañas por localidades. Bien, recién creo que lo comentábamos fuera del aire, te lo comento, nosotros tenemos una gran actividad extramuro que se denomina a través de las colectas externas, nosotros en diciembre de cada año proyectamos teóricamente unas 150, 200 colectas que vamos a hacer el año posterior, fundamentalmente trabajando con las cooperativas del interior, como bien dijiste, este 11 de junio vamos a estar ahí de 7 a 12 haciendo la colecta, que la gente que te escuche y que esté interesada por favor se anote porque si algo que aprendimos a partir de la pandemia fue un turnero para agilizar el proceso, tengan en cuenta que donar sangre no significa voy, pongo el bracito 10, 15 minutos que dura la extracción de 450 centímetros cúbicos de sangre y me voy a mi casa. Hay todo un proceso desde un llenado de una planilla, un pequeño interrogatorio, un examen físico hasta el momento de la extracción que si dura 10, 15 minutos un lindo refrigerio que normalmente las cooperativas si hay algo que se diferencian a los bancos de sangre es que le dan un reconocimiento más allá del reconocimiento que a veces hace en la cooperativa algún llaverito algún regalo algún presente le dan un rico desayuno cuando van a donar y la gente se vuelve a su domicilio todo ese proceso dura de 30 a 45 minutos entonces es importante que el que esté interesado se anote previamente muchas veces ya va con la planilla las cooperativas le acercan la planilla y ya van con ese trámite con ese trámite ya realizado y como bien lo planteaste vos nosotros tenemos mucha mejor captación cuando vamos a una localidad y la gente ve vemos la solidaridad de la gente de ciudades más pequeñas como puede ser en este caso Villagüidobro cuando vamos al interior vemos que podemos juntar 50, 60 donantes en este tiempo y se nos hace muy difícil juntar 50, 60 donantes acá en Córdoba Capital que estamos atrás de un shopping importante de Villa de acá de Alberdi y que tenemos un edificio hermoso y las camillas y la comodidad y la gente no se acerca a donar sangre a lo que está estático ahora si vemos la solidaridad cuando vamos y nos movemos al interior eso habla bueno la gente que ha llegado a Hospital Garrahan del país que es el que demuestra hoy que tiene 100% delante voluntario lo ha demostrado de esta forma nosotros no tenemos tanta estructura para estar si bien hacemos de 3 a 4 colectas externas necesitamos que la gente se acerque también a los lugares físicos a donar sangre que vayan al Hospital de Río Cuarto que vayan a las instituciones que están fijas cuando si están en Córdoba se acerquen a las estructuras que están ya que se desempeñan diariamente a donar sangre ¿no? estamos necesitando eso para que logremos cubrir esa cantidad de donantes que nos permitirían trabajar y planificar otras cosas hoy estamos permanentemente detrás del donante de sangre entonces no podemos planificar otras arrancó bien después se planchó te clavaron el listo como quien dice y esperamos bueno que ahora de a poquito remonte pero lo aguardamos con mucha ansiedad por cierto seguramente después de esto Miguel la gente va a volver a recordar de que lo hizo el año pasado que lo puede volver a hacer y que tiene dos o tres veces más en el año para hacerlo así que que la gente no tenga miedo que donar sangre no debilita donar sangre no enferma donar sangre no se contagia de nada todo lo que trabajamos es material por supuesto descartable como bien dijiste vamos con seis a ocho camillas para que el proceso sea ágil para que la gente si tiene que ir y después tiene que continuar con sus obligaciones ya sea de trabajo o en la familia lo pueda hacer y volver a trabajar como bien sabes también dijiste recién el tema cuando era joven está la ley que uno por supuesto puede tomarse el día y está tiene su derecho a tomarse el día que dona sangre pero nosotros no queremos eso nosotros queremos que esto sea festivo sea un momento más del día que se toma media hora dona sangre y vuelve a su tarea habitual nosotros queremos eso buscamos eso de la donación de sangre y queremos que hagan este primer contacto con el banco de sangre que sepan lo que es donar que sepan que no que no que no produce ningún mal sino que estoy haciendo un beneficio para alguien que no necesita y después si es la responsabilidad nuestra y tuya compartida si querés de que fidelicemos a ese donante de sangre pero no podemos mostrarle lo que es la donación y sacarle algunos mitos y algunos miedos si primero no se acercan y hacen su primera donación de sangre después si será un tema nosotros tenemos un sistema de comunicación inteligente donde por supuesto le comunicamos hacemos una encuesta de satisfacción en el mismo día tomamos a ver si ha tenido alguna reacción adversa post donación por supuesto le decimos que cuando esa unidad de sangre ya está disponible para ser transfundida que sale una institución médica para ser transfundida le informamos si detectamos algo no esperado en esa sangre porque hay mucha gente que puede donar sangre y se entera no incentivamos a que la gente vaya a donar sangre si tiene una situación en la cual se puede contagiar de algo pero puede ser que una persona va a donar sangre y encuentra que no sabía que tenga chagas o que tuvo sífilis en algún momento de su vida o que encuentra una hepatitis entonces es nuestra obligación a través de este sistema comunicarle para que él se comunique con el banco de sangre y se notifique y nosotros lo derivemos a un facultativo para que lo siga si hace falta a las ocho semanas le recordamos que ya puede volver a donar sangre en algún lado y previamente también hacemos una campaña que a la gente que ya tenemos en la base de datos para avisarle que el 11 de mayo perdón de junio vamos a estar ahí en Villa Huidobro para sacar sangre así que todo esto lo hacemos pero necesitamos primero que se acerquen al banco de sangre con lo que ya sea se acerquen a donar o se interesen por esto y para eso permítime decirle también a la población de que nuestras redes sociales tanto Instagram como Facebook Fundación Banco Central de Sangre son redes muy interactivas son redes donde las personas pueden sacarse cualquier duda y pueden aportar también sus sugerencias para que nosotros por supuesto mejoremos en nuestro trabajo habitual Luis muchísimas gracias por tu tiempo estamos en contacto nuestro medio a disposición de la Fundación del Banco Central de Sangre bueno para cuando quieran difundir cuando tengan campaña estamos en contacto muchísimas gracias gracias a usted y por supuesto que también nosotros necesitamos y nos ponemos a disposición para cuando usted así lo requiera gracias por todo Miguel gracias a usted ¡Gracias! ¡Gracias! La sangre es el obsequio más valioso que podemos ofrecer a otra persona, el regalo de la vida.